el comando, que es esto? nadie piensa que Ibai se llama así posta, es otro nombre catalano y como Darik también, Darik tu lo ves chido como nickname y dices oh que nickname, o sea se la pensó el nickname y luego te das cuenta de que no se la pensó el nickname él, si no sus papás no ven, no mames, mi viejo se mamo entonces Darik, a ver vamos a buscar un segundito, nickname, parece no es nickname de gringo Darik se enfrenta al puzzle, es más difícil, ya lo vimos ya